Vamos a continuar con la información siempre relacionado con el caso de la mujer localizada en un barranco semi enterrada porque nuestra compañera Magalí Alvarado ha investigado el caso, ha llegado precisamente hasta un lugar donde se presume ahí le dieron muerte y posteriormente la arrastraron, un sitio bastante tenebroso que ha sido localizado tanto por nuestros compañeros periodistas como por parte de las autoridades. Pero Magalí, adelante con este reporte. En el segundo día de localización por parte de bomberos municipales lograron encontrar a una mujer semi enterrada envuelta en sábanas. Esta persona no ha sido identificada y tiene entre 25 a 28 años de edad. Sin embargo, nosotros al estar en este llamado punto muerto hicimos un descubrimiento bastante terrorífico. Se trata de una de las viviendas en donde presuntamente esta mujer fue masacrada. Incluso pues de ahí fue donde se sacó el cuerpo de esta fémina. Ustedes pueden observar precisamente en su pantalla los rastros de sangre que se encuentran en este lugar, en este punto muerto precisamente. Así es como se le llama en este sector. Quiero comentarles que acá también se encuentra ropa, ropa tanto de mujer, una bolsa de mujer en este lugar, zapatos que presuntamente eran de la víctima de esta mujer. Que no se sabe aún si tiene una alerta de desaparición. Esta persona, según los familiares, usted está observando que precisamente acá acaba de ingresar ya el Ministerio Público para retirar el cuerpo de esta mujer. Sin embargo, vamos a continuar hablándole a usted de las imágenes que le van a aparecer en la pantalla. Se trata de una fémina, la cual fue masacrada en este lugar, en esta zona. Según lo que nos indicaban también, es que en este lugar únicamente es un refugio para las pandillas, las cuales lamentablemente secuestran a las mujeres de este sector. Y la llevan a este lugar cometiendo diversos actos ilícitos. En las imágenes también se puede observar un carruaje de un bebé. Desconocemos si esta mujer iba acompañada o si iba con algún menor en sus brazos. Pero las imágenes que usted está observando son prácticamente espeluznantes. Usted está observando el terror que se puede sentir en ese lugar. El rastro de sangre, se ven prácticamente las marcas en donde este cuerpo fue prácticamente arrastrado para retirarlo de esta vivienda, de este lugar. Se encuentra también una cama dentro de este domicilio. Y lo más terrorífico que se puede ver en este lugar es que también se encuentra una biblia. Una biblia que está junto al rastro y el charco de sangre que se encuentra en este punto. Varios libros también en este lugar. La ropa que presuntamente era de esta mujer, ya que esta se encontraba semidesnuda, según lo que acaban de indicar los cuerpos de socorro. Y también hay juguetes de niños. Esto ya queda en manos de las autoridades, toda esta información para que ellos puedan iniciar las investigaciones. Y como les comentaba, ya se hizo presente acá el Ministerio Público para autorizar que los cuerpos de socorro puedan retirar el cuerpo de esta mujer de este barranco. Ya que prácticamente ella fue lanzada envuelta en sábanas de este barranco. Se encuentra hasta el fondo de este barranco. Y según lo que nos indicaban también los socorristas, es que ellos desde ayer por la noche ingresaron a este punto. Y la alerta había sido por dos personas fallecidas en este lugar. Sin embargo, hasta este momento solo se hizo la localización de esta mujer. Y también como les comentaba a ustedes, también se pudo observar la escena de este crimen. Ya que la sangre, según lo que nos indicaban, también podría tener en ese punto entre uno y dos días. Un día y medio prácticamente, el cual lamentablemente esta mujer presuntamente también fue degollada y de esta forma asesinada. ¿Se desconocen los detalles o qué pudo sufrir esta fémina al momento de ser asesinada por estas personas desconocidas? Pero usted podrá observar también en su pantalla, estaba observando como los cuerpos de socorro ya se están preparando para prácticamente sacar el cuerpo de esta mujer que ya se encontraba en estado de descomposición. Compañeros, allá en el estudio y amigo televidente, con estas macabras imágenes, yo retorno con ustedes al set principal. Gracias Magalí, como tú lo decías, un lugar terrorífico. Recordemos que muchas veces las pandillas realizan rituales, pueden ser de iniciación o satánicos, porque uno se pregunta cómo puede estar la Biblia en un lugar donde asesinan mujeres de esta forma tan despiadada. Esto podría ser parte de algún ritual de los pandilleros que operan en este sector. Esa es parte de la investigación también que realiza el Ministerio Público, sobre todo detectives de Dipanda. Esta dirección en contra de pandillas, que podría ser muy importante para dar con los responsables de este tipo de sucesos, porque se presume que no solo esta mujer ha sido asesinada en este sitio, podría ser un sitio donde se le ha dado muerte a otras personas. Y lo interesante es localizar inclusive juguetes de niños, artículos para niños. Esto llama mucho la atención de los investigadores.